La paz entre generación y generación y se queda por ahí en la familia como un recuerdo mal de mis amigos huracanes de paz porque como todos los mexicanos yo creo que nosotros nos gusta hacer y vivir las cosas a nuestro modo y nunca nadie nos va a cambiar por eso esta canción la titulamos A mi modo, a mi modo he vivido la vida de mi soy a mi modo he vivido la vida a mi vida no hay dentro de escrito a mi modo he cometido errores pero de ellos aprendí un poquito y aprendí a llorar en la vida y también a gozar la bonita a mi modo he llevado la vida casi un tiempo seguir la llevando a mi modo a mi modo aprendí de mujeres poco a poco me he ido enseñando unas veces gozando por ella y otras veces por ella y otra vez y otra vez a mi modo que sea mi cerebro que se sirva de quina y cerveza que me toque el corteo y la banda que ninguna cara se vea la princesa que me canten canciones bonitas y a mi voz y a mi despedida y a donde yo vaya yo me iré contento por haber vivido a mi modo la vida y a mi modo nos hace recordar un momento de nuestra vida algunas cuando nos enamoramos algunas cuando nos enojamos y esta canción desde el día que entramos al estudio entramos grabándola con lágrimas en los ojos porque como recuerdo el día que estábamos sepultando a nuestro señor padre y hoy nos toca ver mucha gente joven el día de hoy que fueron sus papás o sus abuelos los que les inculcaron la música norteña la música de la carne desde el norte yo quisiera decirles que todos ustedes que hoy tienen su papá y su mamá todavía díganles que los quieren mucho porque llega el día que se nos van y se nos van para siempre con cariño con tristeza y con respeto les cantamos este verso que sigue escúchelo a Dios a Dios quisiera decirle a mis padres cuando los abono es que no me avergüenza decirlo Que cuando de ellos me acuerdo lloran, ellos son mi riqueza más grande, mi madre es mi amante, mi padre es de oro. A todos que sean y se pegan, que se sirvan tequila y cerveza, que me toque el norteño y la banda, que ni con la cara se vea la tristeza. Que me canten canciones bonitas, y a mi voz y a mi despedida, que a lo mío va y a yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Pichuli, agarrense pareja, Pichuli, y Sapatiel le saque el abrillo de la plaza, al baile. Y así se se pasea por San Luis Potosí, le dígame, mira nomás como se mira la plaza. Y así se pasea por San Luis Potosí. Y así se pasea por San Luis Potosí. Descarcamos la llave de otra ala. ¡Eso vengo! ¡Bien, chichable! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Soy trojero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Dando dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas me gusta panderear ¡Gracias! 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 El Corpus Cristina de hoy San Antonio Solo se goza de la purera ilusión Y en California también tengo una bochita Es la que me hace que me duele el corazón Y otra, otra que es San Luis Botoní Soy profilero, soy triste en la verdad Soy como el ave que se crea la gloria al gloria Cuando el dinero soy feliz por el violante Todo mi buen regalo, te pego por un amor Cierro en las botas de cerveza y abastado Y que me toquen un par de la cordia Por Dios Santito, se comina cuánto es fecho Y esa abuelita me la llevo en mi camión Hoy me soy Cuando hay una de las fiestas del pueblo En el festival de la cantera Con un cartón de cerveza siempre Apaga la tierra, no es lo bonito Mira, yo siempre lo he dicho Y no me van a desventir Todos los que estamos aquí Hemos agarrado las palabras en algún lugar Ya sea con el compadre Ah, no, mira, te dice que no Cállate Oye Con el compadre Con el vecino Con el amigo Una carne asada Me agarraron Como aquella vez Allá de Don John ¿Cómo se llama? Y fue él Y fue él Y fue él Oye No Y lo voy a decir Que el primer síntoma Cuando andas de llame de entrada Agárralo para adelante Ya traes el méndigo sombrero al revés Ajá Ya Ah Espérate Y de esa vez que andas de llame de entrada Agarras al compadre Y los brazos Compadre No Que no nos vamos hasta que amanezca Compadre Tres tetos virongas Tres cervezos Compadre Ya subieron Están caras No Si los lo ames Si los lo ames Ya no nos trago Bueno Ya Y a ratito Ya andas queriendo cantar Para eso traes el compadre Y no lo cuentes Ah Y la vieja no sabe Ni donde la dejaste Y cuándo Pero como un día No lo cuentes Ya andas cantando Adoras yo Pero a mí no importa Que compadre Ojo Que arriba es el ritmo Por esas cosas Le tosa el Corazón Ay diositos y borrachos Soy feliz Pa' que quieran ser bueno y sano Aunque malparen Y van todas las Mujeres Que se haya un grito De las mujeres Que se haya un grito Que se haya un grito Que se haya un grito Vido por ella Y aunque sea pernicidad Salud De chavos ¡Adiós!